Dios te bendiga, buenas noches hermano, estamos aquí en la ciudad de Huntington Park, Huntington Park, la ciudad de Los Ángeles, California, Dios los bendiga hermanos, Facebook, no te molestes porque grabamos, no estamos haciendo nada malo Facebook, no nos corte los videos, en el nombre de Jesús, no estamos haciendo nada malo Facebook para que nos cortes, corta toda la pornografía, toda la basura que ponen los hijos del diablo, ahí si cortalo, pero no cortes la palabra de Dios, porque si tu cortas la palabra de Dios, va a llegar el día donde te vas a arrepentir Facebook, y todos los que trabajan ahí se van a arrepentir, porque nosotros le servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto, así es de que en el nombre de Jesús Facebook, sujetate en el nombre de Jesús, sujetate en el nombre de Jesús, ok, y si te molesta la palabra de Dios, es porque Dios te quiere hacer libre Facebook, no tenemos derecho a la música, pero no queremos enriquecernos de la música, lo hacemos porque estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, así es de que si te metes con nosotros, es como que te metieras con Dios, y recuérdate que a Dios nadie, nadie lo ha vencido, así es de que mejor arrepiéntete Facebook, y entrégale tu vida a Cristo Jesús, todos los que trabajan ahí no se dejen manipular, recuérdense que el Señor Jesús los ama, aleluya, vamos aquí a predicar un rato, aquí están mis hijos, Moisés, va a cantar unas alabanzas, mi hija Lili creo que trae una predicación, y mi hija Gesiba, así es de que dice la palabra de Dios, instruyelos, instruyelos, y que mejor instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, así es de que Dios los bendiga hermanos a todos, compartan este video hermano, es de bendición, no nos queremos enriquecer de nada de esto hermano, no, queremos que la palabra llegue hasta los confines de la tierra, porque así le dijo Jesús a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, así es de que hermanos, en el nombre de Jesús, hoy el Señor les va a ministrar su alma, por medio de la alabanza que va a tocar aquí, aleluya, gloria a Dios.